¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías en Valencia? ¿Te va pisando alguno al momento? ¿En qué consiste el video? Ah, un video para TikTok. ¿Ven? Sí, está bien. Oye, ¿él tiene alguno? Dale a ti más. Puedes con los primeros mamás. Así que es mi cariño. ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué tal? ¿Hagando está bien? Ya está. También es muy bien. Para mí me hagan eso. Para eso, ¿verdad? ¿A la primera? ¿Sí o qué? ¿Cómo? O sea, ¿fue a la primera? ¿Cómo fue la primera? Nada, hicimos el nombre de la canción un segundo para pensarlo. Sí, el nombre de la canción fue en un segundo. El nombre de la canción fue en un segundo, todo fue en un segundo. Así fue, eso va así. Yo me diste yo. Sí, es que yo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo viste a estos días? Ya, yo no lo entendí, es para vivir. ¿Qué más te dice? El número de... ¿Tiene 1.7.340.000.000? ¿Tiene 99.000 likes? Ey, síganle... ¿Sabes qué tiene más de eso? Mira. Sí, papi. ¿Tenina? Sí. Ey, imagínate que ya andé, sacó una canción. Sí, yo sé que se esté enterado de eso. Sí, huevo. Es increíble, huevo. O sea, yo... Yo estaba, no me nacido por eso. Es que está muerto. Esa niña es de... No, se me viene tan suave día. O sea, de montar el show. No, de montar el show. ¿Todo justo lo que yo sirvió? Sí. Pero yo a suave, yo digo lo que yo digo es eso. Sí, yo a suave. Claro que por lo que es el fútbol, huevo. ¿Vos qué? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar para... ¿Vos? No, aprovecha. No, Pablo, bien, víctela para que vaya. Ey, le he dicho el remedio, huevo. Esto que... ¿El remedio? ¿Qué le dije para vos? Esto, esto, en libre, bien, naranja. Eso es malo a la garganta. No, vamos a traer algo para la garganta aquí. No, pero ese día que me lo hicieron, ¿no? No, no, no. No, no, eso es bien. Pero hubo un término que estaba lleno de casa porque había subido a los clientes. ¿Qué le dije para vos? No, 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 Milo. Fue Milo, fue Milo. Sí. ¿Qué está Milo? Ey, Camilo. ¿Qué tiene eso por dentro? ¿Qué tiene eso por dentro? ¿Qué tiene eso por dentro? Lo único que te digo es que no va a llenar juguetes, las que sean herramientas para nosotros. ¿Qué? Para los juguetes, porque a las niñas les van a dar juguetes, pero a los otros. Sí. ¿A usted también le puede usar juguetes? No está. ¿No puede usar juguetes? Es igual. Me decían en el juguetes que a los hombres los dicen. En el que se ven nomás. Sí. Hay cositas. Hay cositas para los hombres. Sí, una cosita, pero no hay un cabut. No, hay como balitas que utilizan los hombres. Pues no es nada, no te voy a dar a meter nada, pero hay balitas que eso como te estimula. O sea, a por ahí. Uy, suave. Es que son muy... Pues para gustos los colores, casi. Sí, sí, para gente que le gustan. Hay hombres que le gustan lo que graban, también es el color de mí. Sí, no es. Pero es de gusto, son muy diferentes. ¿Tú quieres cervecha? Yo no metí más cervecita a lo que me da chica, que no la metí en un solo sorbo. Sí, pero también está tomando, ¿qué es eso? Eso es whisky. Whisky, ¿no? ¿Qué es whisky? Yo solo tomo a mí. Sí. Ya son... No, esos días que decimos medio cheviño. ¿Cómo es que es? Cheviño. Compadillo. No, no. Ey, sabe como si el pez y sabe estar bien. Sí, es whisky. ¿Sabes también? Sí, es whisky. ¿Cuál? Whisky. Pero no frío. ¿Sabes que no frío? Sí, mira. Pero la poca, ¿verdad? Hay un poquito de whisky. Esto yo. Whisky, sí. Si hay whisky por ahí. Pero la poca ha perdido todo. Ah, no. No, no, la va a caer ahí. Lo voy a sacar de la navidad. Bueno, vale, para acá. Mira, tú me das la poca. No. No. ¿Será que sí la da? No. No, sé, no está. Ah, que nada. Eso no se da nunca. Pero es cierto, es todo no. Es demasiado. Es que siento que las raciones son muy nobles. No, o sea, él es noble. Con las personas que están... El de la pía, sí. El de la pía. Y el de la pía. Y el de la pía. Y el de la pía como suel papel, ¿no? Es rico con los rayos. Quiero hacerla. Claro. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos, vamos, vamos. Ya, hagamos la buca. Vamos, es que ya, ya. Vamos a prenderlas también. Sí. Ahí pasa, se viene de encima. Puedes aprender el favor. Por eso a la santanderiana mismo. Y yo me tengo que bañar. No, no, no. Yo le he puesto a Chris y bajo un momentico a la casa. Y regresa enseguida. Va. No te demoréis. 30 minuticos. Baby, perfecto, está. Bueno, vamos a ponerte en ti. ¿Para que le quito la camisa? Para que no el flore. Baby, chúpame la verga. ¿Cómo es? La tengo a la huera. ¿Cómo es? Se llega. Chima este, ¿no? Hay que montar al juez con ese, con ese ribis que tiró estos dices. Pedazos de maxi carnes. Ay, güey, pucha. Con eso ni la rompemos. No, pero la verdad, algo bueno y guacha. Le falta, sí, ¿o qué? Le falta calentar porque no hizo ningún tipo de sonido. Ya que exactamente, tenía que hacer como un... No, no, estas son las brasas que son. No, no, pero si le hace falta calentar. ¿Pero cuánto llevamos con eso ahí, pa? Ah, sí. Pero lo acaban de prender. Sí, que me chupo los dedos, güey. Yo no te las quedo. Aquí, papá. Ay, no. No, 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 una toma patrisa, que salgante la garganta. Si va a que me vamos a ir a streaming. Ahora sí se puede. No, pa, llame nada. Vamos a ir a la casa de esa manera. bueno ¿qué es todo esto? ¿sabes cómo está con el televisor ahorita? ¿qué es eso? esto es la peor compra que yo he hecho en mi vida eso es la peor compra que yo he hecho en mi vida cuando yo compré eso pensé que la vida había roto y en realidad no hice una mierda ¿sabes que no funciona como un PSP? eso es una mierda pa uy que pereza ¿verdad que no hay un blog cabrón hoy? o algo relax a ver a ver ¿qué dice la gente? ¿qué quieren? ¿que meta un blog cabrón? tipo algo que nunca me haya puesto o me voy a algo tranqui si ya me voy a bañar pero hay que alista la ropa bueno me voy a meter un blog cabrón que apenas me lo pongo ustedes van a decir ah pues eso es una puta mierda que bueno, verdad es blog pero no me importa lo que diga la gente un blog cabrón tiene que ser lo más estrambótico que yo tenga por ahí y Gracias por ver el video.